... Estos ejemplares de bella estampa nos introducen en el cuartel general de los especialistas de cine, unos hombres que se juegan la vida para rodar escenas peligrosas. Aquí estos hombres preparan los caballos, los educan y se entrenan ellos mismos. Muchos han doblado a actores famosos. Caídas, luchas... su trabajo es la acción. Un especialista de especialistas los dirige, Juan Maján. Atentos, vamos a hacer unas caídas. Los seis primeros, tú, tú y tú caes al llegar ahí, ¿eh? Preparados. ¡Vamos! ¡Ya! El especialista de cine lleva una vida de intenso entrenamiento. Entrenamiento diario y peligroso. Veanlo. Ahora, vosotros, vais a entrar dos caídas, una caída libre por aquí, una por allá, y el otro pasa al centro y tira aquí. ¿Preparados? ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, caballos, para acá! Este caballero que ven ustedes es uno de los que más saben de caballos de cine en España. Se llama Mariano Cristóbal. Es uno de los caballos más inteligentes que tenemos aquí. Han montado grandes actores. Es un caballo especial, exclusivamente. Es el que hace todas las cosas especiales de la casa. Lo ha montado John Brignes, la Gina Ljublícida, la Claudia Cardinali, la Brigitte Bardot, el Sancobili y muchos más. ¿Qué edad tiene este caballo? Ocho años tiene. ¿Cuánto tiempo lleva usted educándolo? Aproximadamente un año. Si como ellos mismos dicen, hay dos especialistas, el caballero y el caballo, dejemos que sea este último el que se despida de nosotros. Gracias. 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 Gracias.